Regalar ese tipo de balones, ¿no? Porque te agarra una Cox. ¡Como ahora! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Pachuca! Una pintura es poesía sin palabras. Nos dejó sin palabras Marta Cox. La prende de pierna izquierda. Marca una Diana Maza a su cuenta personal. Damas y caballeros, tenemos partido en el acro en 10 minutos. Empate entre Chivas y Pachuca. Trataron de salir jugando en cortito, ¿no? Damaris sirvió para Gai Valenzuela. Gai Valenzuela se equivoca. Se la deja a Marta Cox y ve lo que hace la panameña. Ni la piensa. Va a estar en el Mundial. Va a jugar contra Marta, la brasileña. ¿Y qué partido tenemos en el acro?